Buenas, con una buena victoria, segunda consecutiva, segunda ocasión con la portería cero y el equipo momentáneamente hasta que acabe ese partido en Guijuela en puestos de playoff. Bueno, muchas gracias lo primero. Sí, creo que era muy importante mantener la regularidad sobre todo en defensa para no encajar. Creo que generamos muchas ocasiones, que podíamos haber ido con un resultado incluso más favorable al final, incluso al descanso. Pero bueno, al final lo que dices, esa seguridad que transmitimos en defensa ahora el equipo lo nota y es bueno encontrarnos con la victoria. Jorge, ¿qué es lo que más destacas tú de las dos victorias seguidas, portería cero, el equipo vuelve a playoff? ¿Qué es para ti lo más importante? Bueno, creo que esa sensación de ganar, creo que es importante que el equipo se acostumbre a eso. Al final te genera confianza y al final se nota, se transmite en el campo con el resultado empate. El equipo confía, sigue jugando igual y es la verdad, generas mucho, eres superior, pero bueno, hay veces que tienes que ganar por diferencia de dos o de tres y hay otras veces que tienes que ganar por diferencia de uno. Lo importante es mantener la solvencia defensiva y seguir como estamos. Ha hablado el míster de esa evolución defensiva, por supuesto, de dejar la bordería cero y de dejar también ese marcador favorable. Es la quinta ocasión que la Cultu consecutivamente se adelanta en el marcador. Tres de ellas no sirvió para ganar, las dos últimas sí. Sí, por eso te decía, al final sabemos que somos un equipo que casi siempre o nos adelantamos o generamos más ocasiones que el rival, somos en ese aspecto superiores, pero había que tener la solvencia defensiva necesaria y hoy era un campo muy complicado. Ellos te exigían en cada saque de banda, córner, falta desde cualquier posición, te exigían defender bien el área y el equipo en general ha estado espectacular. Jorge, ¿qué ha cambiado de esa racha de empates consecutivos a ahora ganar? ¿Qué habéis notado que ha cambiado? Bueno, creo que el equipo hacía las cosas igual de bien cuando empatábamos, pero eran despistes quizá que no concretábamos y que hoy se ha visto en los últimos diez minutos la concentración de todos los jugadores de ataque y de defensa creo que ha sido brutal. Eso quizá en otros partidos ibas por delante y te puede llevar a algún despiste y hemos aprendido a querernos mejor y a mantenerlos. ¿Lo del play-off ahora mismo os dice algo, ocupar puesto de play-off después de tantas semanas? Bueno, a mí personalmente no. Creo que tenemos que pensar en ganar este domingo. Llevamos dos seguidas por la tercera y no pensar en resultados o clasificación. Me preguntaba Pablo Vázquez antes si era el mejor momento desde que él estaba aquí. Decía que sí a nivel de resultados. ¿Tú llevas más tiempo? ¿Es el mejor momento desde que estás aquí? Bueno, yo creo que sí, que el equipo está atravesando un muy buen momento. Se nota incluso los partidos en los que empatábamos. El equipo tiene una evolución y un ritmo muy alto, entonces hay que mantenerlo y seguir esa línea porque estamos muy bien. Jorge, quería preguntarte por ti. Ahora la competencia es máxima, ya todos los jugadores están a disposición, pero hoy sigue Jorge Ortiz. Siendo titular semana tras semana, contando con la confianza de Aira, ¿tú cómo te encuentras? Bueno, yo bien, trabajo, como decías, cada semana y cada día para aportar lo máximo al equipo y darlo todo, así que bueno, es el trabajo diario y poder demostrarlo cada domingo con los minutos que nos ofrece. Hablando de ti, llevo un par de semanas ya repitiendo Aira los dos nueves arriba y contigo un poco por detrás, ¿cómo te encuentras tú ahí? Bueno, ya he jugado en esa posición, el año pasado lo hice todo el año en el equipo de donde venía y bueno, es verdad que son dos jugadores que te aportan mucho y me dan esa facilidad para moverme con más libertad, así que bueno, con ello me encuentro muy cómodo y ahora me ha tocado jugar en esa posición y intentar sumar lo que ya sé en esa posición y lo que los compañeros me pueden dar.